Hola mis chicos, espero que estén muy bien, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo proyecto que tanto estábamos esperando, muchos de ustedes ya sabían que yo estaba trabajando en esto y finalmente aquí está el producto para ustedes mis chicos, my dear students. So, esta es mi página www.vigoidiomas.com, por favor, para que entren y puedan ver en detalle toda la información. Entonces, vamos a comenzar. Aquí les explico el origen, cómo inició, básicamente fue con la motivación que tuve por ustedes, o sea, realmente fue para que hiciéramos una comunidad en conjunto y pudiéramos trabajar muy bien esos idiomas que queremos llevar al siguiente nivel. Así que por favor, revísenme aquí el origen, cómo nació Vigo y mi inspiración fueron mis queridos estudiantes. Aquí más abajo les explico cómo es la experiencia para que la revisen rápidamente o la miran con detenimiento, lo importante es que les quede la información. Aquí les muestro nuestros niveles, chicos, está el nivel Kraken en este momento activado y el nivel dragón, ¿sí? Lanzamos dos de nuestras criaturas mitológicas, las cuales representan tu nivel. En este caso el Kraken es el nivel principiante y el dragón es el nivel intermedio avanzado. Ok, vamos allá. ¿De qué se trata esto, profe? Cuéntanos. Cuando tú le das clic aquí, vas a poder ingresar a nuestro portafolio de aventuras. Aquí yo ya lo tengo descargado, Vigo idiomas. En este caso, bueno, ustedes ya lo revisan, muy bien. Y este es nuestro primer nivel, chicos, el nivel Kraken, que es el principiante. Profe, ¿cuál va a ser nuestra experiencia? Bueno, mensualmente vamos a estar, vamos a tener la oportunidad de asistir a 24 encuentros grupales. Los grupos son pequeñitos, no se preocupen, no son grupos extensos, son grupos súper pequeñitos, de tres a cinco personas que te vas a encontrar durante el día. Estos encuentros duran 45 minutos y voy a estar yo, voy a estar mi equipo, o sea, los profesores que yo mismo elegí. Son profesores muy buenos que van a estar aquí acompañándonos en esta gran aventura, incluyendo a mentores internacionales. ¡Uy, qué emocionante! Bueno, estos encuentros grupales, profe, es que yo no puedo asistir a todos porque son de lunes a sábado. Bueno, al menos que asistas a dos de ellos, vayas a comenzar con dos de ellos para que vayas arrancando motores. Sí, generalmente los chicos asisten dos, tres, cuatro encuentros, pero ustedes eligen a los encuentros que puedan asistir. Vamos a tener un grupo de Telegram en el cual les voy a enviar audios de podcast totalmente exclusivos de Vigo de nuestra comunidad para que tú puedas practicar mientras la vas a los platos, puedas escuchar tu audio y ya puedes, aparte, ver incluso la transcripción, es decir, como el libreto de lo que se está hablando en ese audio. Va a ser muy bacano. Ahí voy a aparecer yo también. Entonces, para que practiquemos mucho. Contenido semanal, obviamente, vocabulario, pronunciación, gramática y audios. Es increíble, ¿no? Entonces, para que estemos siempre estudiando mucho, estémonos preparando en el tiempo que tú dispongas. Cuatro retos con retroalimentación personalizada. Imagínate. Entonces, la idea es que tengamos, vamos a tener diferentes challenges, es decir, como retos de la semana, donde, por ejemplo, te digamos, bueno, vas a, en un audio vas a describir la casa. En un audio vas a decir cuáles son tus cosas favoritas. Con este audio lo que vamos a hacer es que vamos a revisar tu audio y te vamos a retroalimentar. ¿Cómo te fue? ¿Qué debes mejorar? Entonces, ahí vas a tener para que practiquemos mucha pronunciación. Aparte de eso, en cada encuentro de los que aquí les mencioné, vamos a darles una retroalimentación por audio también, donde les digamos cómo les fue en ese encuentro. ¿Sí? ¿Cuáles son tus fortalezas y puntos a mejorar? Finalmente, vamos a tener ocho encuentros extras. Ah, es que yo quiero practicar más o mira que en este horario me sirve mejor. Aquí vamos a despejar dudas y tú vas a proponer los temas que quieres también estudiar en ese día en especial. ¿Ok? Entonces, miren todo lo que incluye, lo que vamos a hacer. Va a ser algo muy divertido. Créanme, la finalidad para mí siempre ha sido de que mis chicos se sientan muy bien y que aprendan mucho. Vamos a ir a esa meta, todos juntos. El siguiente nivel es el dragón, legendary, por cierto. Aquí es donde cuando tú ya tienes un nivel conversacional, puedes estar en este grupo. Yo quiero que todos lleguen aquí, todos mis chicos principiantes, que ya al final ya podemos estar en el dragón que estás como que on the top, on the top. Estás en la cima. Y digamos que es la misma metodología de trabajo. Los 24 encuentros grupales, los audios podcast, contenido semanal, los retos contra retroalimentación y demás. Pero obviamente va a ser a otro nivel, a otro nivel con temas más avanzados. Y hay muchas variedades de temas. Porque ya pueden conversar muchísimas cosas. Bueno, entonces, profe, ¿cómo nos calificas? Entonces, no hay una calificación como tal. Queremos que estés en un ambiente relajado, donde sea que estés en dragón o estés en kraken, tú mismo puedas medir tu propio proceso y tu progreso por medio de lo que te estamos recomendando y demás. Este nivel, profe, ¿cuánto dura? Tú estás en el nivel del tiempo que tú lo requieres. Cuando tú veas, yo ya sé manejar estos temas que hemos visto en este nivel. Ya tengo ese dominio que quiero. Sigamos a la siguiente criatura, ¿no? Recuerden que tenemos diferentes. Entonces, en el momento tenemos activo el kraken para comenzar. Y los que ya tengan un nivel mejor están en el intermedio. ¿Correcto? Ahí vamos bien, ¿no? Ahí vamos bien. Ok. Bueno, profe, ¿cuáles son los horarios? Perfecto. Vamos a mostrarle aquí los horarios. Para el nivel kraken, horarios de aventura. Nos estamos conectando 8 de la mañana, martes 7 de la noche, miércoles 8 de la mañana, jueves 7 de la noche, viernes 8 de la mañana y sábado 8 de la mañana. Adicionalmente, vamos a tener estos dos encuentros extras, lunes a las 5 de la tarde y miércoles a las 10 de la mañana. Entonces, tú miras qué horarios te sirven mejor, te conectas. Profe, solamente puedo uno a la semana, está bien, pero te recomendamos que al menos dos puedas asistir, ¿sí? Al menos a dos, a dos, a dos, a dos, puedas asistir con nosotros. Bueno. Y el nivel dragón, este es el horario, lunes a las 7 de la noche, martes 8 de la mañana, Wednesday 7 p.m., Thursday 8 a.m., Friday 3 p.m., Saturday 3 p.m. Vamos a tener nuestras asesorías 4 de la tarde, lunes y miércoles 9 de la mañana, donde podemos practicar mucho más. Bueno, pero ahora sí, háblame de precios. Me encanta el curso, me encanta, bueno, curso entre comillas, porque en realidad es una experiencia. Me encanta que, ¿cuáles son los precios? Bueno, vamos allá. Tenemos un precio especial de lanzamiento, chicos, es de lanzamiento. Entonces, aprovecha para que puedas estar con nosotros en estos primeros grupos. Y el precio es 330 mil pesos de mensualidad. Por todo esto que te estamos brindando en nuestra comunidad, solamente 330 mil pesos. De hecho, les tengo que confesar algo. Con los chicos que tengo clases personalizadas, esto les sale mucho más barato. Entonces, digamos que algunos de mis chicos de clases personalizadas van a migrar a estos paquetes. A estas grandes aventuras. Entonces, recuerden todos los beneficios que tenemos, todo lo que vamos a alcanzar mensualmente, 330 mil pesos para los principiantes. Intermedios y avanzados, 350 mil pesos. Entonces, la idea es que tú te quedes en la aventura, en esta aventura, los meses que desees. Cuando te sientas listo, ahí sí, profe, ya estoy listo para irme al nivel Pegasus, que sería el siguiente nivel. Y para los que están en intermedio, el tiempo que tú quieras, te puedes quedar. Generalmente, mis chicos de clases personalizadas, pues ellos se quedan un año, un año y medio, reforzando sus conocimientos. Y ya finalmente, pues, digamos que de esa experiencia, diría que estarían en menos encuentros, porque ya tienen un nivel muy alto, ¿no? Entonces, ya pueden conversar muchísimo y ya sería como que asistan una vez, dos veces a la semana y con eso pueden mantener el nivel. Perfecto, chicos. ¿Qué les parece? Ah, está muy bueno, ¿no? Bueno, a ver, no quiero que se nos quede nada por atrás, nada behind, que no se me quede nada. Entonces, ya les salió la iniciativa, no es un curso convencional como pueden ver, yo voy a estar ahí para ustedes, los horarios, los precios. Y, bueno, aprovechemos para explicarles, profe, yo me quiero escribir, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, aquí vas a encontrar, aquí puedes contactarnos, ¿sí? Este es el teléfono de WhatsApp, donde va a estar mi staff de apoyo, donde les va a dar como la información y preguntas extras que tengan. Aquí están nuevamente los planes y precios, chicos. Y acá están los instructivos de pago, para que lo revisen bien. El paso a paso de cómo pagar. Tú puedes pagar en PC, puedes hacerme transferencia, puedes hacernos transferencia. En el pago de PC también hay opción para que pagues en efectivo en tu ciudad. ¿Correcto? Tarjetas de crédito también se aceptan. Muy bien. Bueno, por favor, por favor. Cuando estén hablando con un staff de apoyo, pueden decirle que ustedes fueron estudiantes míos, para tenerlos en cuenta ahí, ¿ok? Escriben su nombre completo. Ah, fui estudiante de la Teacher Lina y este es mi nombre. Y le dan el nombre completo. Entonces, para finalizar, chicos, cuando ustedes ya pagan y demás, y sigan pues las instrucciones de acá de pago, lo que va a hacer nuestro staff de apoyo, es que te va a enviar un formulario de inscripción. ¿Sí? Vamos a verlo en preview. Preview, preview, preview. Que está como ineditable. Entonces, vas a llenar este formulario de inscripción con tus datos y demás. Y ya durante la semana, te estaremos enviando la información para que ya te conectes. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento? O sea, ¿cuándo comenzamos como tal? Comenzamos el 26 de octubre. ¿Sí? Entonces, la idea es que tú puedas pagar antes. Vamos a dar una fecha límite de pago para saber que contamos contigo que estés en estos primeros grupos. O sea que, chicos, la verdad, el cupo es limitado. En el momento es limitado porque ya tenemos varios acá que están con nosotros. Entonces, los cupos ya se están llenando. Así que, bueno, cualquier pregunta y duda, por favor, recuerden el teléfono de contacto aquí está, aquí se los voy a mostrar nuevamente. Este es el teléfono de WhatsApp. Le pueden escribir a la persona mi staff de apoyo para que ya te dé la demás información, preguntas extras que tengas, les preguntes. Y, bueno, chicos, espero que sean partes de esta gran aventura. Lema de nuestra aventura, Vigo. Whatever you go, Vigo. Así que, ahí los espero. Vamos con toda. Gracias. 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 Gracias.